Vamos a conocer a Alfonso Alcántara un poquito mejor y le hemos pedido ayuda para esto a Cristina Serrato. Alfonso, que siempre quiso ser periodista, es de esas personas que opinan que mantenerse ocupado es la mejor vía para sentirse razonablemente satisfecho. Quizá por eso es coach y consultor, algo que le aporta autoconocimiento, expansión y diversión. También, cordobés, de modesta cuna, de su infancia recuerda a su abuela Josefa, que cada cumpleaños le regalaba una lata de leche condensada. Cariñoso, empático, sencillo, pasional, poco amigo de la maldad y con gran sentido del humor. Le gusta pasear, ir de tapeo, leer y las redes sociales. De hecho, lo primero que hace cada mañana al despertar es coger el iPhone de su mesilla y tuitear entre las sábanas. Le inspira el olor a nuevo de las habitaciones de hotel, el sabor de la fruta, sobre todo de la sandía. Su banda sonora suena a el último de la fila y a Sabina, es un amante de la buena gastronomía y opina que la generosidad es el motor de la vida. Su película favorita es Blade Runner, algunas de sus lecturas recomendadas, Drácula, El Señor de los Anillos o Millennium. Se identifica con el Dr. House por su ironía e ingenio y viviría en Madrilla, una simbiosis entre Madrid y Sevilla. Seguro de que las personas son lo que hacen de ellas con sus experiencias y de que la sabiduría corresponde a aplicar lo que se sabe, querría que el genio de la lámpara concediese al mundo el beneplácito de vivir con satisfacción y de forma equilibrada. Alfonso, que antes de dormir practica lo que él ha acuñado como píldora de conocimiento somnoliento, termina el día visionando alguna serie y que está considerando su frase fetiche, pienses lo que pienses y te sientas como te sientas, haz lo que debas. ¿Te suena esa persona de la que estábamos hablando? Pues no la reconozco. Parece un tipo interesante, parece un tipo interesante y atractivo. Bueno, siempre cuando uno es curioso, pero cuando uno escribe sobre sí mismo o habla sobre sí mismo, pues siempre tendemos a reflejar una imagen posiblemente idealizada, ¿no? Y por eso es bueno escribir y leer sobre otras personas, porque se tiende a encontrar lo mejor de ellas, ¿no? Y por eso es bueno escribir y leer sobre sí mismo.